Muy buenas, volvemos aquí a Soul, madre mía, hacía cuánto tiempo no jugaba esto, lo de verdad es que le dejé a medias y he dicho, bueno, ahora que tengo un huequillo, digo, vamos a ir acabando estos juegos que me dejé ahí un poquito a medias, ya sé que no son muy populares y demás, pero quiero acabarlos, quiero, lo que empiezo, quiero acabar, así que vamos a intentarlo, a ver, ya hace mucho que no lo juego y no me acuerdo, sé que tengo bastante, bastante avanzado los entrenamientos y demás, o al menos así lo dejé, las armas prácticamente las tengo ya a final, porque yo creo que aquí ya no cabe más, ¿no? Bueno, ahí izquierda y derecha puede que haya más, vale, luego tenemos, bueno, arquero rollo escarlata, los anillos que teníamos, un montón de cosas que compré y demás, pero que bueno, poco a poco, de momento estamos con el rango escarlata, mis estadísticas son las que veis, las habilidades, bueno, pues aquí puse un montón, sobre todo de empujón, robar o pelotista, cole y demás, por hacer un poco breve resumen, os recuerdo que teníamos una taberna donde podíamos contratar a gente, y luego, pues tenemos que luchar contra una bruja, vale, pues si no os acordáis, tenemos que luchar contra una bruja, la cual estaba preparando un super hechizo, cada vez la bolita se hacía más grande, así que vamos a ver si limpiamos con el capítulo 3 todo esto de aquí, que ya ni me acuerdo cómo se jugaba, pero lo vamos a intentar, vamos, let's go, guardabosques, taconcín, vale, pues empezamos con un criticazo de la vida, perfecto, a ver cómo se esquivaba esto, oportunista, le pego, bueno, pues sí que estamos dopadillos, ¿no? lo dejé bastante dopado, ¿o qué? venga, vale, pues nada, tengo que ser más rápido al esquivar, ¿eh? bueno, 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 ¿dónde vamos? en crítico, loco, vale, esquivo muy pronto, ok, ahí no me ha dado tiempo, vale, muy pronto, tengo que cogerle el timing, bueno, eso simplemente lo he parado, me da derecho, ¡ay! a contraataque, esa es la buena, vamos a dar más tiempo, vale, me envenenan, y ahí me lo cargo, ¡perfecto! vale, tengo que estar un poquito más ducho a la hora de esquivar y demás, pero bueno, bien vamos, bien vamos, bien vamos, bien vamos, venga, seguimos avanzando, ¿por dónde ahora? ¿por aquí? pues por aquí, venga, a tope, vamos, batalla de escarlata, ¡basta! busco un soldado escarlata tuerto, pues yo tuerto no, tengo un ojo un poco rasgado, pero tuerto no, ¿qué le pasa al que ha puesto este? ¿está sordo o qué? que no quede en mancha, ¿de qué? ¿sangre? pues aquí, mira, es que vamos de crítico a crítico, loco, ¡uh! con contraataque, toma flechazo, que no hace mucho flechazo, pero bueno, ahí le bajamos un poquito, nuevo enemigo descubierto, adeto escarlata, que según viene se va, vale, mientras que nos lo carguemos, ¡uh! contraataque a tope, loco, bueno, 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 vamos a ir súper rápido, luego, venga, vale, vale, ¡oh! quieto, toma, ¡anda! que le he dejado un toque de nada, a ver, con la Q, no, tenía que haberla matado, vale, da igual eso era para el toque, pero bueno ojo, que me has tuneado a ver, a ver, a ver, céntrate, tío, yo estoy esquivando nada, macho no, es mucho bueno, no me ha dado vale, lo del espacio es un poco me, eh, también te digo vamos a dejar que nos pegue, le hacemos el tocho a él vale, ¡uh! me has tuneado uy, podía haberle dado al crítico que me da cuenta ¡perfecto! ¡vamos! vale, 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 hemos sufrido, pero lo hemos hecho madre mía, vamos a tope con esto ¡uh! vale, más protección nivel 6, ¡vamos ahí con más protección! vamos a ponernosla este aquí, este aquí, perfecto vale, volvemos tengo que mejorar lo de los ataques, o sea, lo de los contraataques la defensa ahí, pipa, pipa vale, perfecto muy pronto contraataque, esa ha sido buena uf, no les mato por un poco, eh vamos a dejar que me golpeen venga y este da un fritazo me has matado por un pelo, tío venga, vale venga, otros dos perfecto ahí estamos, ahí estamos, como pillas vale, ahora voy a recuperar no voy a hacer más defensas ni a dar eso a expensa de llegar a los últimos vale tengo que ganar un poco más de que lástima que no le mates de una llama uy, ahí va a ser un este me lo he hecho vale, vale hemos subido el nivel, perfecto de hecho creo que tenía todavía muchos puntos para subir bueno, no, no lo sé luego lo miramos vale, ahora sí a ver vale todo eso es perfecto, super especial y todo y demás y nos lo llevamos eso es la buena vámonos vale, continuamos ok sé que podíamos tener mascotas y demás incluso he estado pescando en los lagos estos y tengo bastante luego enseñaré vale vale, vamos a la delegación de solumno no sé qué vamos, que vamos a dar duro ¿da? sol mago pirocrata ¿eh? ¿tú también vienes por ese árbol luminoso tan espectacular? bueno, te agradezco que no te interpusieras en nuestro camino llave ajá vale bueno, pues te lo esquivo pues acaso no se ha que me deje quemado vale es que voy muy pronto, ¿eh? también te lo digo voy a dejar que me dé una o dejo que me dé súper criticazo ¿ves? me hace fuego pero bueno, vale está bien vamos me quito un súper poco con eso del arma otro ataque vale pongo otro ataque hay que mejorar el daño, ¿eh? ese no lo comemos perfecto estos no son los últimos claro mientras que sean normales me los como vamos a gastar las flechas y no me los cargo madre mía que pompito con la flecha, chico eso se lo activo ese no puedo no le he hecho nada de daño venga me tiene complicaciones con estos, ¿eh? no puedo esquivar más no puedo esquivar más vale, vale, vale mapa mundi, mapa mundi vale, con los magos estos ya pillamos bastante entonces vamos a hacer aquí todo lo que podamos vale vamos a irnos a casa vamos a venirnos por aquí bueno, a ver recogemos nuestra pasta le damos de comer los champis venga come todos los champis que puedas ahí mejorame el daño a todos perfecto subimos de nivel como siempre al daño venga, ¿qué quieres colega? mmm oye, vistas hop ya estaba muy asustada no sé qué se refería con oscuridad absoluta pero aún parece muy divertido estoy buscando pistas en mi libro pero no encuentro nada bueno bueno, soy hijo de losgo no le gusta que los molesten así vamos estos libros eran para para a ver ¿dónde está? vale, para supuestamente amaestrar bichos que aún no lo tengo aquí pero bueno ya lo vemos vale, esto por un lado ojo que no os he enseñado mi colección de peces que voy de bien tengo aquí un montón de pececillos vale pero ojo pero faltan todavía unos cuantos eh nuevos sitios y demás poco a poco vamos en la lista de trofeos ojo mira bueno, pues ahí vamos y os recuerdo también las armas que aquí estaban todas las armas y demás vale pues ahí a mogollón a tope vale y os recuerdo que había un montón de niños por ahí escondidos que aquí no hay ninguno más ¿no? ¿dónde había un niño escondido que dije lo dejaré para cuando vuelva a grabar? mira aquí creo que este es el pelo de uno míralo míralo me acordaos que buena y aquí puedes comprar pues un montón de cosas si tienes dinerito claro que lo puedes mejorar en comprar lo puedes mejorar en la taberna lo puedes mejorar donde sea bueno dado que son magos podía contratar a uno de estos dos por ejemplo a Riz pero antes de nada vamos a ver qué hacemos con la vida no el herrero el herrero el herrero el herrero vale aquí podemos mejorar las armas vale evidentemente no tenemos para mejorar así que vamos a entrenar un poquito vamos a darle un poquito de entrenamiento ahí a la cosa vale lo suyo sería entrenamiento de melee porque sinceramente de rango y demás quitamos muy poco pero bueno esto es de bloquear vamos a intentar una de media a ver si me acuerdo cómo iba esto vale 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 ya ya medio me acuerdo venga ahí estamos ahí estamos ahí estamos vale ya no me acordaba cómo eran los entrenamientos estos loco era imparable ya en esto y veo que no he perdido mucha forma vale estas serán las complicadas porque te viene un poco aleatorio y este había que pillarle el ritmo venga eh pues es que ya ya les predigo ya sé dónde van a hacerlo sin que aparezca venga va 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 estos serán rápidos venga más rápido más rápido va 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 bueno tampoco lo paséis que hace mucho que no lo hago pero me parece hace mucho que no lo hago pero voy a tope es increíble esto se me pillan ahí vamos vamos es increíble que me acuerde de todo esto y hace que no lo hago ni se sabe me estoy maravillado oh no oh venga va 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 bueno abajo a la izquierda veis que te ponen tienes que hacer esto no sé cuánto alcanza no sé cuántas estrellas alcanza no sé qué alcanza no sé cuánto así que vamos a hacerlo en un momento vale creo que es estrellas alcanza 33 estrellas sin fallar o sea hay 33 estrellas sin fallar es mucho para mí ahora mismo mira lo ves vale vamos a dejarlo nos dirá que hemos subido muy poquito bueno pero ahí está ahí está mira lo suficiente para subir un nivel ni tan mal vale nos venimos aquí tenemos un punto más entonces le voy a poner uno más de requiere oro en defensa ¿cómo? requiere el rango de oro en defensa ah porque tengo que subir las habilidades vale vale por eso no me dejaba vale pues que me suelte más pasta otra pulidad de oportunista y ahí vamos poquito a poco vale tengo que subir aquí rango de plata no, no, no tú esto súbelos aquí siempre y ahora si quieres hacemos un entrenamiento de defensa vale que estos también no vale a ver céntrate estrellas coger manzanas parar ya me he comido ya me he comido una venga tranquilidad me he comido una ahí también pues eh esa buena esa buena esa buenísima bueno si mejoras el entrenamiento a ver si mejoramos el campo de entrenamiento ganas más puntos cada vez que subes a la vez ¿en serio tío? lo hago muy rápido yo creo más rápido que ellos a ver no ay aquí sí que no me acuerdo madre mía venga vamos 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 es que lo que más trabajé fue para el daño o sea es que tú trabajas el daño a tope y esto ya es otra historia ¿sabes? hay gente que se ha rusé a lo juego en plan de ya sé jugar bueno voy a salir para afuera porque tengo todas las misiones cumplidas aquí ¿ves? misiones cumplidas ahí abajo quieto ahí para que me den más y como veis ha sido un poco patético este entrenamiento de defensa pero no pasa nada la vida sigue vale vamos a hacer una cosa para tampoco que os comáis aquí todo el este de entrenamiento tenemos vale vamos a la taberna vamos a contratar a ella media palabra vámonos perfecto eso por un lado ahora nos vamos a ir al mapa mundi y con su ayuda le vamos a ir a tope venga ahora entre los dos tenemos que poder ¿vale? venga lo mismo de antes venga ahora un poco la ha quitado ella contra más les contrates más daño hacen ellos les quita muy poco pero a mí me ayuda para con un ataque nos lo cargamos bueno y así absorbe daño ella también eso es que absorba daño ella perfecto venga pero ¿por qué no le matas? vale yo porque esquivo venga super criticazo venga van dos vamos a por los otros dos así de esta manera ella recibe daño y yo pues principalmente no lo recibo ¿por qué esquivas? bueno no me cuenta el esquive ese o sea que eso está bien con contraataque vale perfecto venga vamos vale y ahora yo voy a bloquear a este espera que lo voy a stunear y ahora pegamos a ese venga dale 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 flechazo también venga ahí venga perfecto y ahora nos queda este que nos lo cargamos en el pit pass venga vamos ahora sí mucho más fácil sin recibir yo todos los ataques ojo equipamiento nuevo de nivel 7 de maguitos a ver vale me mejoro la armadura mejora la armadura sí esto siempre que tal hay que mejorarlo vale pues ya hemos avanzado tenemos otra zona de pesca así que vamos a por los perseques ¿estará conmigo la tía o no? sí sí sigue conmigo venga holo orcolérico pues toma criticazo por orcolérico dale ahí eso es tú recibes el golpe y yo le remato listo ya está inclusive es mañana vámonos eso es se sube ahí el este pero no me pasa nada voy a guardarme todo para el final dame dame sin problemas yo tengo nivel 63 y ella tiene nivel 120 ahí lo dejo vale a ver tú ¿qué haces este? tú le das nos quitamos al jefe de medio rematamos a ese venga remátale vale ya está ya le puedes noquear le puedes golpear le puedes hacer lo que quieras vale perfecto así mucho más fácil mucho más fácil easy my friend venga lo tenemos lo tenemos lo tenemos vale ya está ya está nos vemos o algo así bueno el caso es que se ha pirado ¿sabes? me ha dejado aquí todo tirado deserción refuerzos de pieles verdes tenemos cuatro monedas no nos es suficiente para ampliar las armas así que seguimos 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 toma esa va a empezar ojo como te he esquivado ¿eh? quizás no la veías tú venir necesito 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 más daño ¿eh? este es como yo vale perfecto mientras que me vengan uno en uno todo va bien aquí venimos el problema no veneno no esto sí aunque me estuvió una vez me vale vale tienes que matarle ya ¿eh? eso me lo podías haber hecho una antes y no gastaba vale a ver tú contraataque le hago un poco de daño no vaya mal vale le stuneo rematale esa es la buena perfecto vale vale dale todo lo que tenga perfectísimo no le ha quitado nada pero perfectísimo vale vale ahora tengo que es que haber uff que se cura cuidado ahí vale venga buenísima vámonos que buen crítico a tiempo sí señor recoge todo recoge todo y una millita vale 20% de daño de sol magia no nos interesa eso no sé daño físico vale pues yo creo que lo voy a ir dejando por aquí no me va a dar tiempo a rusearlo todo porque claro es que ya cada vez pide más y hay que ir mejorarlo todo un poquito más bueno pues espero que os haya gustado recordar esto un poquito es algo diferente siempre para terminarlo y demás que me quedaba ahí pendiente seguramente también lo suba el jueves vale para ver si de aquí a jueves puedo aumentarle bastante las cositas y le damos direte así que nada vamos a ponernos el bueno es que el sol magia esto de piedra no a ver esto que es lo que hace 25 de daño más a contraataque al esquivar de bloqueo 20 distancia a distancia vale esto es para daño a mascotas que como todavía no tenemos mascotas a ver si consigo una mascota para el próximo episodio bueno espero que os haya gustado y en el próximo episodio más adiós chao chao no no no